Hola amiga, como estas? bien yo tambien, no mas trabajando, trabajando y trabajando pero que quieres que te haga hoy? quieres algo natural como lo que tengo yo? esto no mas me duro unos 20 minutos, 20 o 30 pero si tu quieres algo mas asi exagerado ya lo tenemos que comentar ahorita quieres algo mas asi? y a donde vas a ir? dime, cuentame o es una boda? ok pues aqui tengo todo lo que voy a usar quieres esto lo que tengo yo? porque que color es tu vestido? azul tu vestido es azul ok pues puedo hacer algo asi como café y le puedo poner glitter si tu quieres quieres algo mas asi natural esto esta bien no se va a tardar mucho no se va a tardar ok 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 hay que comenzar porque si no no les va a alcanzar el tiempo si yo siempre uso esto para mi primer es lotion porque mi carita es un poco mas seca pero siempre uso esto si 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 no te preocupes porque apenas me lave las manos so no mas voy a agarrar poquito 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 asi no mas porque con tu cara no siento que necesitas mucho te voy a aplicar un poquito porque necesitas un beige la boda para tu tatu la noche verdad? si si ya se porque yo ya yo ya fui a unas dos bodas pero a ver tu carita es muy suavecita 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 si a ver puedes mirar ahí arriba porque te tengo que poner acá abajo gracias y lo resto del lotion me voy a poner unas manitas y lo resto del lotion me voy a poner unas manitas vas ahí tu sola o con una amiga una amiga si yo quisiera tener muchas amigas pero no mas tengo unas unas dos o tres no tengo muchas y tu? tienes muchas so ahora te voy a usar voy a usar esto para tus cejas si yo siempre uso esto asi y siempre me quedan asi las cejas los tengo que cortar un poquito porque se estan creciendo un poquito pero a ver amiga tus cejas las tienes muy largas yo no tengo las mias no son asi pero me las tengo que pintar mucho porque si no no voy a tener cejas como tu a ver esto no mas te voy a poner un poquito porque como dije tus cejas ya estan asi formadas y todo no mas necesitas un poquito como aqui esta bien? ok voy a usar esto el de Anastasia Beverly Hills de Anastasia Beverly Hills porque siento que las otras dos tenemos el mismo color no piensas? si este sale en color dark brown esto es siempre lo que uso yo no se ve muy asi negro nada no mas un poquito pero esta bien voy a necesitar otra voy a necesitar otra porque ya se me esta acabando pero porque tu vas a ir a una boda y tu querias que yo te pinte no voy a usar a ver a ver solo un poquito no te preocupes a ver no uso este siempre uso el que apenas enseñe a ver a ver ya te estas viendo muy hermosa 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 a ver te voy a hacer la otra ok las cejas las cejas ya te las hice ahora voy a usar esta paleta de Tarte esta paleta me encanta solo la uso cuando necesito algo más natural así como este ya siempre lo uso y huele como a chocolate esta paleta lo hicieron para que huela como chocolate si mira ya ves si no estoy mintiendo morado este morado me encanta es muy bonita como tu ok amiga voy a usar este color que se llama force of nature es este moradito puede ser a tus ojos gracias amiga a ver ok con esta paleta mucho se cae a ver voy a hacer este serán tus ojitos 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 mira ya te estás esperando muy hermosa amiga a ver ok no te muevas mucho porque me faltó en este ojo si a ver ok ya que tenemos tus cejas y tus ojitos te voy a poner unas pestañas esas que están aquí son mis favoritas pero tu que vas a salir es mejor que te las doy porque yo nunca salgo y en tus ojos te van a ver más así mejores que en los míos porque los míos son muy chiquitos y los tuyos están más así granditos como te dicen algo natural con estos tu maquillaje se va a ver más exagerada pero no es ya ves a ver amiga puedes traer tus ojitos gracias a ver a ver si ay ya te ves más bonita a ver a ver te voy a poner esta otra ok ya te ves muy bonita y ahora voy a usar este foundation de wet and wild yo siempre uso esta porque esta me me cubre todo todo a ver ni necesitas mucho porque esto cubre todo a ver te lo voy a poner en toda tu carita tu nariz a ver ok voy a usar esta esponja de este es el de Real Techniques y todavía ni lo he usado en tu nariz en tu nariz y abajo de tus ojitos a ver mira para arriba porque tengo que agarrarle acá abajo a ver si mira porque voy a agregarse también a ver te ves muy bonita este color te queda muy perfecto lo quieres yo te lo puedo dar porque para mi es muy como que no como que no me queda mucho pero contigo es perfecto si te lo quieres te lo puedo dar o si no tienes tiempo llevártelo la próxima así te lo puedes llevar ok a ver que tengo que terminar a ver ok te miras muy bonita ahora voy a usar este corrector este es el del el del el del el del el del el del este me encanta me cubre todas mis ojeras abajo yo lo voy a poner acá abajito en tu nariz me puse un poquito ok amiga ya que te hice el base ahora voy a agarrar agarrar un poquito de earth spine powder ya le puse un poquito acá adentro acá adentro acá adentro y te lo voy a poner en toda tu carita porque porque veo que tu tienes oily skin y por eso te tenemos que poner un poco en la carita a ver en tu nariz también a ver en este lado a ver ok te ves muy 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 hermosa ok ahora voy a usar este contour en tus aquí para que te veas es más así así te voy a poner acá arribita y acá arribita también esto ya es uno de mis favoritos este es de profusion y nomás era como diez dólares no era mucho a ver puedes voltear aquí ok gracias al otro lado te ves muy bonita a ver te voy a poner un poquito más arribita ok ahora te voy a poner el mismo polvo pero acá abajito a ver para que te veas así más más skinny nomás un poquito de polvo para que te veas así para que te quede así y te vas a ver muy bonita y tu papá y tu papá te va a decir wow acabadito también a ver ok 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 ahora voy a usar highlight aquí ahorita para que para que cuando la luz te pegue así para que te veas así y voy a usar el mismo de esta paleta esta voy a usar porque esto me queda a mi muy bien y tenemos la misma skin tone voy a usar esta brocha de morphe esta es el m601 este me encanta me encanta me encanta siempre lo uso quieres mucho highlight o no quieres mucho un poquito ok eso está bien no necesitas mucho pero nomás te estaba preguntando ok voy a usar este que se llama emboss a ver oh mira te ves muy bonita un poquito ¿verdad? ok este lado también volteado so ya te hice las cejas los ojitos tu highlight tu bronzer o me faltan tus labios tus labios so tengo esta lip gloss que tengo ahorita este es el del ELF so si quieres esta lo podemos usar y también tengo otro te voy a enseñar ahorita a ver si lo encuentro ok aquí está so este es el del Wet n Wild es un poquito más rosadito es un es un color muy bonito so si quieres este también te lo puedo usar pero ¿quieres el lip gloss? si el lip gloss es muy bonito es muy bonito y no está muy pegajoso como el del LA Girl este mira está muy bonito a ver te voy a poner un poquito a ver a ver hasta así oh mira te ves muy bonita hermosa te miras más bonita ok ahora ahora que ya te hice todo te voy a poner te voy a poner setting spray para que tu maquillaje se quede todo el día todo 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 el día este me encanta siempre lo uso cada vez que me hago el maquillaje como puedes ver este es el del nex ok te voy a cubrir los ojitos para que no se mueva a ver a ver perdón si está muy fría verdad ok eso que crees que crees te gusta o quieres que te cambie algo o que te gusta te gusta ok pues que horas son ok pues ya el tiempo se está corriendo so so si quieres nomás mándame dinero on on cash app y no te preocupes espero que te encante la boda y que no tomes mucho ok ok está bien bye amiga te cuidas bye y te veo en la próxima bye no te preocupes